¿Sabéis lo que es una fracción o no? Un medio es esto Tengo una cosa y la divido en dos partes Un medio sería una de las dos partes ¿Vale? Dos tercios Cojo una cosa ¿Qué puede ser esto? Una tableta de chocolate Y la divido en tres partes Y cojo dos ¿Vale? Y dos quintos sería Dividir la misma cosa en cinco partes Uno, dos, tres y cuatro Y cojo dos ¿Quién ha tirado algo? Rafa, te levantas Te levantas Es que te tienes que levantar para tirar las cosas a la papelera Por favor, no me vuelvas a interrumpir cuando estoy grabando ¿Vale? Es que este es mi trabajo y me gusta Hacerlo bien ¿Tú lo entiendes o no? Por favor Número mixto ¿Qué es un número mixto? Fijaos que cosa más rara Uno, un medio ¿Eso qué? Pues eso es que cojo Una cosa entera Y la mitad de otra Uno es Uno es Una cosa entera Y un medio es La mitad Cada número mixto Corresponde a una fracción ¿Vale? ¿A qué fracción corresponde Uno, un medio? ¿Cuántas partes he cogido? Tres Y he dividido Cada cosa que tengo en dos Pues esto es lo mismo que Tres medios Fácil, ¿no? Otro Más difícil Dos, un tercio Tengo dos cosas No Ahora tengo que tener dos cosas completas Y de otra La divido en tres partes Y cojo una ¿Cuántas partes he cogido en total? ¿Cuántas partes he cogido en total? Tres, ¿no? No De aquí he cogido una ¿Y de aquí cuántas partes he cogido? No Esto lo divido en tres partes ¿Cuántas partes he cogido? Siete Tres y tres, seis Y una, siete Dos, un tercio Es lo mismo que siete tercios Otra Uno Un tercio Uno, un tercio Sería que cojo Algo entero Y una De tres partes De otra cosa ¿Cuántas partes he cogido en total? No Ah, vale, vale Cuatro Cuatro ¿Lo ves? ¿No? Pues esto Lo he dividido en tres partes Cojo tres Y de la otra Que también divido en tres partes Cojo una O sea que esto es realmente Cuatro tercios Es una forma de expresar Fracciones mayores de uno ¿No? Otra más Another one Another one Another one ¿Borro? Sí Tres Esto ya es Un cuarto Tengo tres cosas Esto tiene un truquito Y de la última La divido en cuatro partes Y cojo una ¿Cuántas partes he cogido en total? Tres Tres No Una no Esto también lo he cogido Tres ¿Cuántas partes he cogido en total? Sí Porque esto Lo divido en tres partes también Tres No No, no, no No, no, no Cuatro Cuatro You are right Claro Una, dos, tres Doce partes Más una Trece Trece cuartos El truco es El siguiente Cuatro por tres Más uno Trece cuartos Tres por una Más uno Cuatro tercios Está suelto Las partes enteras que cojo Una, dos y tres Aquí es una entera Y un tercio de otra